Y Estados Unidos frente a Cesarita, el tercero, impure, vivimos tu pasión. Y Estados Unidos frente a Cesarita, el tercero, impure, vivimos tu pasión. Y Estados Unidos frente a Cesarita, el tercero, impure, vivimos tu pasión. Y Estados Unidos frente a Cesarita, el tercero, impure, vivimos tu pasión. Y Estados Unidos frente a Cesarita, el tercero, impure, vivimos tu pasión. Gracias por ver el video.